Soy Samuel García. Hay quienes dicen que soy un meme. Lo que no te dicen es que derroté a la vieja política de Nuevo León. Hay quienes dicen que soy un white sican, el del sueldito de los 50 mil pesos. Lo que no te dicen es que bajamos la pobreza extrema a la mitad. Hay quienes dicen que soy el de baja la pierna. Y sí, me equivoqué y sigo aprendiendo. Lo que no te dicen es que soy quien por primera vez en la historia de Nuevo León tuvo un gabinete con más mujeres que hombres. Hay quienes dicen que me la paso viajando. Lo que no te dicen es que en tan solo dos años trajimos 42 billones de dólares de inversión extranjera. Seis veces el presupuesto de Nuevo León. Hay quienes dicen que estoy muy nuevo. Y sí, ahí sí tienen razón. Soy el de las nuevas ideas, las nuevas inversiones y las nuevas formas de hacer política. Lo nuevo es hacer posible lo imposible. Y si no me crees, pregúntale a Nuevo León. Samuel García, el precandidato único a presidente. Movimiento Ciudadano.